Es el turno de un emprendedor que tiene un plan perfecto para conseguir un socio. Mi nombre es Alberto Lozano, soy originario de la ciudad de San Luis Potosí. Vengo a presentarles un producto que se llama Life Planner. Life Planner es una herramienta integral de planeación de vida. Gracias. 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 El objetivo de Life Planner es desarrollar herramientas de primera clase de planeación para el ciudadano promedio. Oye, te vas a casar, tienes una Life Planner enfocada para las bodas. Oye, vas a empezar una carrera, una maestría, tienes una Life Planner enfocada para tus estudios, que te ayude a medir, a controlar tu avance, tener un plan real para cumplir tus metas. Life Planner funciona alrededor de una herramienta que se llama la Rueda de la Vida. La manera en que Life Planner induce a las personas a formular un plan es haciéndole tres grandes preguntas. Esas tres preguntas es, ¿en dónde estoy? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Entonces, ayuda a que tú digas, ¿sabes en qué estoy mal? ¿En qué estoy bien? Y en base a eso, tú identificas, generalmente todo el mundo tenemos uno o dos aspectos en los que estamos mal, uno, dos o tres en los que estamos bien y los demás, pues ahí los tenemos más o menos. El objetivo de Life Planner es identificar en cuáles estás mal, corregirlos y en cuáles estás bien para seguir mejorando. Corrección y construcción. Si pueden empezar con el primer post-it, creo que es el color amarillo, trae una serie de expansiones. Estas expansiones son templates que se pueden descargar de manera gratuita en la página, lifeplanner.mx, y permiten personalizar la agenda de cada persona. Entonces, cada quien puede descargar, depende de sus necesidades, hacer un plan global de más a menos. Puedes tener en tu plan mensual un Kanban, que es una herramienta para medir el avance del trabajo, que se utiliza generalmente en industria. Puedes tener a nivel semanal una checklist, una serie de tareas que tienes que llevar a cabo. Puedes llevar una lista de compras, una bitácora de medicinas. Puedes llevar muchas expansiones. Tenemos nueve expansiones disponibles para descargar, para que la gente pueda elaborar un plan sólido. Actualmente, Life Planner lleva seis meses de desarrollo, investigación y desarrollo, cuatro meses de operaciones y llevamos dos meses de venta nada más. En estos dos meses, Life Planner se ha logrado posicionar en el top 4% de Shopify, de tiendas similares. El 30% de las ventas generadas por Life Planner vienen por redes sociales. Life Planner, por sus dos meses de operación de venta que lleva, ha acumulado unas ventas de 96 mil pesos. De eso, 48 mil pesos son de utilidad. ¿Y cuánto estás pidiendo? Estoy pidiendo 290 mil pesos por el 45% de Life Planner. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Se están buscando desarrollar alianzas estratégicas para desarrollar un equipo de diseño, porque como es meramente una tienda en línea, se puede llevar a cabo en todo Centroamérica, todo Sudamérica. Para marketing, básicamente. Sí, queremos marketing, necesitamos el dinero se va a utilizar para desarrollar un equipo de diseño, porque también queremos enfocarnos. Entonces, perdón, ¿tú lo que vendes es la libreta física? Sí. ¿Y esta es una al año, supongo? Es una al año, efectivamente. ¿Te pagan por año o te pagan por qué? Pagan por libreta. ¿Cuánto vale la libreta? El precio de venta es de 410 pesos netos. Y tienes aparte una página online, ¿qué hace? Life Planner.mx lo que hace es, está la página, te platica un poco de la visión de lo que hace Life Planner, te dice qué es, sabes qué, es un plan de vida, es un diario personal, te ayuda a cumplir tus metas, te ayuda a evaluar y controlar el avance que tienes como persona, porque no todo es trabajo y personal. O sea, tienes una familia, tienes amigos, tienes salud, tienes una vida espiritual que tienes que cuidar y es irrisorio pensar que puedes ir por la vida ignorando a tu familia y tus amigos y que no tengas consecuencias. Pero la página online es básicamente una guía de cómo usarlo. Es una guía de cómo usarlo, esa página también te lleva a una tienda en línea y la página también sirve como plataforma de descarga de las aplicaciones de Life Planner. Yo te voy a decir, esta es la manera en que yo llevo mi vida. Exactamente esta es la manera en que yo llevo mi vida. ¿Por qué a mano? Porque hay una relación espiritual. No he logrado hacerlo en una computadora. He usado, ¿qué te gusta? 12 apps y no me funcionan. Y voy cargando mis libretitas desde hace, ¿qué te gusta? 20 años. Y eso no es un fenómeno reciente. El poder de la palabra escrita es muy superior al poder de la palabra tecleada. Es totalmente superior. La humanidad lleva 40 mil años escribiendo. Lleva menos de 30 tecleando. Te voy a decir qué le falta o qué le pasa, de acuerdo con mi propia experiencia. Le falta un elemento de practicidad, porque no a todos nos puede funcionar el hecho de que tengas esta organización o esta organización con letras muy pequeñas, ¿qué te puede caber aquí? Y es a donde yo creo que necesitas un poco de apoyo tecnológico. Entonces yo te hago la oferta como vas, exactamente como la quieres, de los 48 mil pesos, digo perdón, de los 290 mil pesos por el 45% de tu empresa. Pero te puedo apoyar en la mitad, que es la parte del diseño de algo que a mí me encantaría que después todo el mundo pudiera utilizar, porque yo soy una historia de éxito en el uso de esto. Sin embargo, me encantaría que en esta ocasión sí alguno del entusiasmo de otros compañeros míos nos levantaras para la parte tecnológica que necesitaríamos armar. Tal vez Rodrigo, tal vez Luis, tal vez el mismo Marcos o Carlos, porque sí se necesita una contraparte tecnológica y esa parte sí yo no le sé. Yo también te voy a hacer una oferta. Yo creo que hay toda una estrategia digital atrás de esto, que aún no estás viendo. Yo también te hago la oferta tal cual como la pediste, la evaluación se me hace justa. Creo que tiene muchas posibilidades de crecer mucho más allá de lo que estás viendo tú. Y te puedo ayudar, por supuesto, con la estrategia digital y con todo. Perfecto. Si tienes gente que te apoya en la parte digital, que yo creo que es para donde hay que ir, vas a tener la parte física, pero al final de cuentas todo va a acabar digital. Yo creo que la oferta de ellos va a ser mejor de lo que yo puedo hacer y yo estoy fuera. A mí me gusta. Yo no le quiero hacer mucho cambio. Yo no quiero entrar con nadie más de socio y yo te tomo la oferta como la tienes. Y la distribución sería relativamente sencilla meter algo como esto y ampliarlo a como dices, a objetivos particulares para, oye, ¿cómo voy a bajar de peso tantos kilos en un periodo de tiempo? Aquí está. Oye, voy a hacer mi boda, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está. Quiero aprender un idioma, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está. Ir haciendo estos segmentos, ¿no? Con ese vínculo escritura-libreta. Mira, este, como te digo, me da mucho gusto que tenga este proyecto tuyo que ver con los éxitos de mis compañeros. Yo te pago por el 45% que quieres, te pago 550 mil pesos en vez de 290. Yo te voy a cambiar la propuesta. Del 45% que te había dicho, te ofrezco darte una opción de comprarte al mismo precio que entramos, el mismo valor del dinero, a quedarme nada más con el 25% porque quiero seguir muy involucrada en el diseño de todo esto. Creo que además de la parte tecnológica, le falta o podría enriquecerse muchísimo con la ayuda de un gran psicólogo que le metiera una disciplina que está alto o una disciplina de algún tipo que pudiera hacer más práctico el uso de esta herramienta. Y al principio te dije que sí necesitábamos algo tecnológico, por eso me gustaría proponerle a Marcus que fuéramos juntos él y yo en esta empresa en la misma proporción. Yo te voy a decir por qué yo no voy a cambiar mi oferta. Porque tú eres una persona... Porque tú eres más que él. No. Pero la verdad es que no, no es el caso. Bueno, déjenme decirles por qué. Para motivación. Tú eres farmacéutico, no motivador. No, yo te voy a decir por qué no voy a cambiar mi oferta. Porque tú eres una persona que pone objetivos y que quiere resultados. Y el objetivo que tú pusiste aquí es el 45% por la cantidad de dinero. No te quiero cambiar tus objetivos porque parte de la médula de este negocio es que los resultados se cumplan. Y el primer resultado que se tiene que cumplir es el que tú te propusiste. Te compro caro porque... Estoy alineado contigo. Te compro caro porque así lo trajiste. Pero el otro es mejorar. La opción que Pati te dice, donde ella también triunfó con un plan parecido. Es tu marca registrada. Ella es más estructurada que yo. Es tu marca registrada. Pati es más estructurada que yo. Marcus es, aparte de ser Marcus, su nombre espectacular, es una persona también de mucho apoyo. Sí necesitas la combinación tecnológica. Entonces, la opción de ellos, que además te valoran tu empresa más porque te están dejando recomprar muy barato, yo creo que la consideraría por arriba de las nuestras. Es por lo que te podemos ayudar. Perfecto. ¿Verdad? Pues así nos quedamos. ¿Cómo nos quedamos? Con su propuesta conjunta. Yo no la había aceptado, pero la acepto oficialmente. ¡Listo! ¡Vamos! ¿Bien? No te vas a arrepentir. Muchas gracias. La distribución no la necesitas, te vas a vender solas. Oye, y los de las historias de vida, que se queden esperando. No te fuiste con lo que planeaste. No te fuiste con lo que planeaste. Se fue con algo mejor. En tus planes estaba llevarte a un tiburón por el 45% a cambio de la cantidad que habías pedido. Y es justo lo que Rodrigo te ofreció y ese fue su argumento principal. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Cuando el señor Bremer me dijo, esta es la mejor propuesta por encima de las nuestras, yo la verdad le tengo mucho respeto, mucha admiración. Cuando dijo, esta es la mejor propuesta por encima de las nuestras, dije, es una especie como, no de mentor, porque nunca había platicado con él, pero su carrera y su vida personal, la verdad es que es admirable, ¿no? Cuando él me dio ese consejo, dije, ni hablar, ahí me quedo. Primera vez que Organigrama mata carita. Te di una cosa, muy mal Life Planner. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó, ¿eh? A la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox on. Shark Tank México. Emp folds en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Hab bird aplicación perfecta. laut 15